Las presentaciones son constantes para los integrantes del grupo de baile folclórico Alma Generaleña que están en el Festival San Giorgio en Italia. El grupo sigue brillando y mostrando todo su talento artístico. Ellos estarán hasta el 26 de agosto en el extranjero. Este viaje fue declarado interés cultural por parte del presidente de la República, Luis Guillermo Solís.